¡Ay! ¡Un mosco! ¡Cuidado! ¡Lo voy a aplastar! ¡No, no lo mates! ¡Puede ser bilingüe! ¿Qué? ¿De qué hablas, Ivonne? ¿Un mosco bilingüe? ¡No existe! ¿Cómo que no, güerita? Ivonne y yo conocemos la historia de un mosquito bilingüe. ¡Cuéntales, bombón! ¡Cuéntales! Eduardo era muy flojo para el estudio. No le entraba nada en su cabeza hueca. Hace poco tiempo vivió una experiencia que no olvidará jamás. Tenía que presentar un examen de historia y la noche anterior se había encerrado en su habitación para repasar el libro. Pero, por supuesto, le resultaba muy difícil aprenderse las fechas. Su memoria era fatal. Mil quinientos cua... no, mil quinientos cincuenta... Tenía su libro abierto y por más que intentaba grabarse nombres, fechas y ciudades, no lo lograba. ¿Fue en Venecia o en Porto de Palos? Ay, yo qué sé. Y las horas transcurrían inútilmente. Llegó un momento en que se desesperó y se puso a caminar por la habitación. No, no he estudiado nada. Y mañana me reprueban seguro. ¿Qué? Nada más eso me faltaba. Que ahora vengo un mosquito a complicarme la existencia. ¡El colmo! Ay, condenado, por poco me picas. Sáquate de aquí. Te voy a hacer picadillo, vas a ver. No te escondas, cobarde. Dejó sobre la cama el libro abierto. Tomó una revista vieja que encontró cerca y correteó al insecto por todo el cuarto. No te me escaparás, aunque seas muy abusado. Y te estás burlando de mí, ¿no es cierto? Ahí te voy. Pero el mosquito no se dejaba atrapar, pues tonto no era. Así que Eduardo lo persiguió de un extremo a otro de la habitación. ¡O tú, o yo! Pero no cabemos los dos en el mismo cuarto. Finalmente el intruso dio muestras de cansancio y se detuvo en una de las paredes con el propósito de recobrar las fuerzas perdidas. Realmente estaba agotado. Y de eso se dio cuenta Eduardo, que se preparó para sorprenderlo y darle un buen golpe con la revista en la mano. Sin hacer ruido, se acercó al mosquito. Te voy a hacer polvo, vas a ver. A la una, a las dos, y a las... ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡No lo hagas! ¡Te lo suplico! ¿Qué? ¿Tú hablas? ¿Y tú no? Oye tú, el que interroga soy yo. Y no te creo. Te contaré un secreto si bajas la revista y desistes de tu intento de hacerme chicharrón. Pero es que no es posible que un mosquito hable. No es posible. Mira, no solo hablo, sino que además manejo dos idiomas. ¡Soy bilingüe! Déjele. Eso sí no me lo creo. Además, bilingüe. Bueno, pero de todas maneras tengo que matarte. No me dejes estudiar y me molesta tu zumbido. Eduardo levantó la revista, tomó vuelo con ella y estaba a punto de aplastarlo cuando lo detuvo la voz del mosquito. ¡Espera! ¡Espera! Te propongo algo. Yo puedo ayudarte. ¿Ayudarme a estudiar? ¿De qué manera? Te diré. Me llamo Shwen y soy genial. No solo hablo dos idiomas. Tengo un doctorado. Leo mucho. Por eso uso lentes. Tengo muy buena memoria y me encanta bailar reggae. ¿Eso quiere decir que...? Que si no me matas, yo estudio por ti y te soplo en el examen de mañana. ¿Y cómo sabes que tengo un examen mañana, Shwen? Es que tampoco estoy sordo. Te escuché repetirlo como cien veces de... Todo esto no parecía real, así que Eduardo decidió hacerle una prueba para verificar si no le estaba diciendo mentiras. Lo tomó del pico, lo puso sobre el libro abierto que estaba en la cama y lo retó. A ver, a ver, Shwen. Si es cierto lo que me dices, lee y repite de memoria lo que está escrito en este párrafo. ¿De dónde a... dónde? ¿De aquí a aquí? Sí, sí. Déjame recorrer las letras y no me muevas, ¿eh? El mosquito Shwen hizo el recorrido perfecto línea por línea hasta el final y al terminar se puso de espaldas al texto para no mirar, colocó sus manos atrás, cerró los ojos y repitió de memoria lo que había leído. Cristóbal Colón fue un navegante genovés que descubrió América. Nació en 1451 y murió en 1506. ¡Ah, de... No sigas, no sigas, es suficiente. Condenado flaco, eres genial. Está bien, te perdono la vida. Tú estudias toda la noche por mí, yo duermo. Y mañana... Mañana, muy temprano, yo me encarabo en tu oreja. Llamo contigo a la escuela y durante el examen te soplo todo. Perfecto, perfecto, Shwen. Eso me gusta. Ya está dicho todo. Vamos a empezar. ¿A dónde me llevas con el hilo y todo, Eduardo? A mi escritorio, aquí. Eso es, mira. Yo enciendo la lámpara y tú te estudias desde esta página hasta la 47. ¿Sabes contar? Sumar, restar, multiplicar, dividir, también con punto decimal. ¿Y cómo vas a pasar las páginas? ¡A piquetes! Bueno, estudia bien, flaco. Y mañana nos vemos tempranito. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Eduardo de inmediato se tendió en la cama boca arriba para disfrutar de la escena que estaba viviendo y que era real. ¡Ah! Tenía una cara de satisfacción que no podía con ella. Poco a poco se fue quedando dormido con una inmensa sonrisa, mientras el genio de la memoria repasaba la lección desde el escritorio. La niña, la pinca y la santa María. Ya lo sé, si acabo de escribir un libro sobre las culturas precolumbinas. Al día siguiente, Eduardo se despertó bruscamente por la entrada repentina de su compañero de clases, Eugenio, quien le gritó. ¡Eduardo! ¡Levántate! Que nos quedan solo 30 minutos para llegar a la escuela y presentar el examen. ¿Estudiaste? ¡Por supuesto! ¡Deja que me bañe y salgo volando! ¡Espérame! Eduardo echó un vistazo de lejos al escritorio y pudo distinguir al mosquito que repasaba y repasaba las últimas líneas muy desvelado. ¡Oh! La reina Isabel, muy perfumada, esperaba a Cristóbal Colón. ¡Oh! ¡Oh! Eduardo se sintió tranquilo y entró al baño, mientras Eugenio, su amigo, se dispuso a abrir las cortinas para que entrara la luz del nuevo día. ¡Qué matado! Estudió toda la noche. ¡Oye, Eduardo! Se ve que sí estudiaste, ¿eh? Pero se te olvidó apagar la lámpara. Abiertas las cortinas y apagada la luz de la lámpara, observó sobre el escritorio el libro abierto y se dispuso a cerrarlo. Lo tomó en sus manos y en el momento en que iba a cerrar el libro, Eduardo, muy preocupado por lo que podría pasar, salió disparado del baño y observó la escena. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Nada. Cerré el... Gracias.